Muy buenas tardes, cuando son las 3 y 21 de la tarde se da inicio a esta sesión ordinaria del día de hoy, 26 de julio del 2022. Sesión que contempla tres puntos en el orden del día. Pues como primer punto se tiene previsto la designación y juramentación del defensor o defensora público general. Como segundo punto en el orden del día se tiene previsto el proyecto de acuerdo con motivo a los 239 años del natalicio del libertador Simón Bolívar, 119 años de la batalla naval del lago de Maracaibo y día de la Armada Nacional Bolivariana. Pues 24 de junio de 1783 nace Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacio Pontes y Blanco bajo el seno de una familia de la aristocracia y criolla conformada por Juan Vicente Bolívar Ponte y María Concepción Palacios y Blanco. Pues un hombre con una visión libertaria y de unión que contribuyó a la independencia de Colombia. A esta hora se indica que hay foro y se da inicio a esta sesión. Gracias a la lectura al acta de la sesión ordinaria del día martes 19 de julio de 2022. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, sesión ordinaria de fecha martes 19 de julio de 2022. Previo anuncio de secretaría de la existencia del cuarón reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Jesús Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia a la primera vicepresidenta, diputada María Iris Varela Rangel, la secretaria Rosalba Gil Pacheco, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día 14 de julio de 2022, la cual una vez leída y sometida a votación resultó aprobada. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Se leyó el primer punto de la cuenta referido a comunicaciones suscritas por diputadas y diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes. En el segundo punto de la cuenta se hizo referencia a comunicaciones suscritas por el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, ciudadano Carlos Rafael Faría Tortosa, mediante las cuales el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente de la... Diputados, por favor, diputados. Tened compasión de la comparecencia de este quinto COVID y hagan silencio. Adelante. Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, propone la designación de los siguientes ciudadanos. Uno, ciudadano José Rafael Silva Aponte, como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República Islámica de Irán. Dos, ciudadano David Nieves Velázquez Caraballo, como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante el Reino Unido de Arabia Saudita. Tres, ciudadano Ramón Antonio Gordils Montes, como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante el Reino de Noruega. Cuatro, ciudadano Carlos José Mata Figueroa, como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante el Estado de Catar. Cinco, ciudadano Jesús Rafael Salazar Velázquez, como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la Federación de Rusia. Seis, ciudadano Jorge Hidalgo Valero Briseño, como embajador extraordinario y plenipotenciario, jefe de misión de la República Bolivariana de Venezuela ante la Unión Europea. Siete, ciudadano Calixto Ortega Ríos, como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, Corte Penal Internacional y otros organismos y tribunales internacionales ante el Reino de los Países Bajos. Ocho, ciudadano José Gregorio Biomorgi Musatis, como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República Árabe Siria. Seguidamente, el presidente ordenó remitir las comunicaciones a la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración a los fines de la elaboración de los informes correspondientes. Posteriormente, el presidente cedió el derecho de palabra para punto de información a los diputados Ángelo Canto Azuaje, quien denunció una supuesta construcción irregular en el Parque Zoológico y Botánico Bararida, en el estado Lara. El presidente invitó al diputado a comunicar la denuncia ante la Comisión Permanente de Ecosocialismo, y al diputado Gustavo Rangel, quien informó sobre las afectaciones causadas por las lluvias intensas en el estado Táchira. Sobre este punto, el presidente solicitó a la Comisión Permanente de Administración y Servicios abocarse al análisis del planteamiento a fin de que la Asamblea Nacional coadyuve en el proceso de atención de la población del estado Táchira. Acto seguido, el presidente informó a la plenaria la conformación de la Comisión Especial para la protección y promoción de la producción del agave Cocuy Cocuy, integrada por las diputadas Ginkeli Gutiérrez Montero, Robert Zapoleo Vidosa, los diputados Julio Chávez Meléndez, Fernando Bastida Calderón, Ángelo Canto Azuaje y Ali Alejandro I. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual, una vez leída, resultó aprobada. Primer punto del orden del día, presentación del informe final y entrega de la lista de elegibles al cargo de defensor o defensor público general por parte del Comité de Postulaciones Judiciales 2022-2024, de conformidad con lo establecido en los artículos 11, 12 y 13 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública. El presidente confirió el derecho de palabra al diputado Giuseppe Alessandrello, quien presentó el informe e hizo entrega a la lista de elegibles al cargo de defensora o defensor público general y al diputado José Gregorio Correa. Segundo punto del orden del día, segunda discusión del proyecto de ley de archivos nacionales. El presidente ordenó dar lectura al proyecto de ley artículo por artículo, resultando aprobado por unanimidad, previa corrección del artículo 2 y supresión del artículo 8 con su correspondiente epígrafe. En consecuencia, declaró sancionada la ley y ordenó remitirla al Ejecutivo Nacional a los fines de su promulgación. El presidente señaló que agotado los puntos del orden del día, se levanta la sesión ordinaria. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, querida subsecretaria. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con la aprobación del acta correspondiente a la sesión ordinaria del martes 19 de julio de 2022. Sírvanse a hacerlo con la señal de costumbre. Queda aprobada el acta correspondiente. Ciudadana secretaria, sírvanse a dar lectura a la cuenta. Cuenta número uno, comunicaciones suscritas por las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados principales solicitando permiso para ausentarse, juramentar e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Para juramentar, la diputada Minerva del Valle Custodio Llanes. Es todo este punto, señora presidenta. Se designa una comisión conformada por la diputada Tania Díaz, el diputado Pedro Infante y la diputada Robexa Poleo a los efectos de que hagan revisión de las credenciales correspondientes de la diputada a ser juramentada. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Comunicación, punto número dos, comunicación de la Embajada de la República Popular China mediante la cual remite el mensaje del excelentísimo señor Li Sanxiu, presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de la República Popular China, al excelentísimo señor Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional en ocasión del 48 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre China y Venezuela. Es todo este punto, señor presidente. En cuenta. Siguiente punto. Punto número tres, comunicación suscrita por la diputada María Yanix, abogado Méndez, titular de la cédula de identidad número 13.451.107, mediante la cual presenta de forma voluntaria, libre de coacción y apremio la renuncia al cargo como diputada electa por el Estado Lara para el periodo parlamentario 2021-2025. Asimismo, renuncia a la inmunidad y privilegios que conllevan al ejercicio del mismo. Es todo el punto, señor presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar la renuncia de la diputada María Yanix, abogado Méndez, titular de la cédula de identidad número 13.451.107, al cargo de diputada por el Estado Lara. Sírvanse en manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado, por favor, secretaria. Deje constancia de esta aprobación. Siguiente punto de la cuenta. Es todo de la cuenta, señor presidente. Sírvanse, por favor, dar paso a la delegación correspondiente. Diputada Tania Díaz. ¿Se hizo revisión de las credenciales de la diputada a ser juramentada? Buenas tardes, señor presidente, compañeros y compañeras diputadas. Revisadas las credenciales, todo en orden. Muchas gracias, diputada. Por favor, queridas diputadas y diputados, sírvanse de tomar asiento. Vamos a proceder a la juramentación. Gracias. Gracias. Ciudadana diputada Minerva del Valle Custodio Llanes. Jura usted en el nombre de Dios. Jura en nombre de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Jura en nombre del pueblo que la eligió como diputada a la Asamblea Nacional. No dar descanso a su brazo, ni reposo a su alma, hasta que cumpla con las funciones inherentes a su condición de diputada electa en la Asamblea Nacional. Vale decir, la elaboración de leyes buenas para el pueblo de Venezuela. La función contralora de la Asamblea Nacional frente al poder público. Y principalmente, el resguardo de nuestra patria venezolana. El resguardo de su sagrado territorio, incluido el territorio de la Guayana Ezequiva, que es, fue y será por los siglos de los siglos, tierra de la República Bolivariana de Venezuela. Jura defender y cuidar sus ríos, sus mares territoriales. Jura defender y cuidar el cielo sagrado de la patria. Y principalmente, jura defender y cuidar a nuestras niñas, a nuestros niños, a todos los habitantes del pueblo de Venezuela, que son en última instancia a quien usted le debe obediencia. ¿Lo jura? Si así lo hiciere, que Dios, la patria y nuestro pueblo os lo premie. En caso contrario, que os lo demanden. Felicitaciones, diputada. Sírvase, por favor, a ocupar su curul. Vamos a abrir un espacio para derechos de palabra. Vamos a dejar en el derecho de palabra a la diputada por el Estado Falcón, Jennifer Garbet. Micrófono para la diputada, por favor. Con calma. Gracias, Presidente. Saludarlo, igual que a nuestra Vicepresidenta y a los honorables diputados y diputadas de esta Asamblea Nacional. Y bueno, hemos pedido en nombre del bloque parlamentario del Estado Falcón este punto de información para abrazar y felicitar a todo el pueblo de Falcón cuando hoy se cumplen 495 años del nacimiento y la fundación de la ciudad Mariana Santa Ana de Coro. Primera capital de Venezuela, provincia originaria, cuna del pueblo caquetío de grandes raíces históricas en la que, bueno, nacieron grandes hombres y mujeres. Y sin duda alguna es una ciudad insurgente donde se originó también el grito a la federación y que hoy sigue pariendo gente buena y noble que construye patria y que además va rumbo a sus 500 años. Y lo celebrará en una Venezuela que seguirá siendo libre, soberana e independiente y que es el ejemplo que también los coreanos y coreanas han dado a Venezuela. Desde este espacio y agradeciéndole también a todos los diputados, le enviamos entonces al pueblo falcóniano y en especial a los coreanos y coreanas un feliz cumpleaños 495 a nuestra ciudad Mariana Santa Ana de Coro. Gracias, presidente. Gracias, querida diputada. Y reciba por medio de este aplauso todo el pueblo aguerrido, rebelde, fuerte de la ciudad de Coro, del estado Falcón, el abrazo de la Asamblea Nacional. Es Coro, crisol de la libertad americana, crisol de la libertad de la patria venezolana y desde siempre se ha caracterizado por la búsqueda de la libertad y por no aceptar someterse a ningún tipo de yugo. Felicitaciones, pueblo de Coro, por cumplir hoy 495 años. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Blanca Romero. Saludos, gracias, presidente Jorge Rodríguez. Saludos a nuestra camarada segunda vicepresidenta Vanessa Montero, a nuestra subsecretaria Inti Hinojosa. A todas las diputadas y los diputados que nos acompañan y en especial al pueblo, al pueblo de Venezuela y al pueblo del estado Lara. He solicitado la palabra para significar que ayer, 25 de julio, se cumplieron 46 años del vil asesinato del joven líder revolucionario Jorge Rodríguez, padre. Quien, a los 34 años, fue objeto de uno de los crímenes más crueles ocurridos en Venezuela durante esas décadas del puntofijismo, de esos gobiernos adecos copellanos de la llamada Cuarta República, que no eran más que lacayos de un imperio, del imperialismo yanqui y de una burguesía que solo pretendía la explotación y opresión de nuestro pueblo para su beneficio. En ese marco de gobiernos es asesinado un hombre que había alcanzado para allá, para el 1976, el alto grado en la escala de los humanos, como es el de ser un revolucionario. Dicho por el Che Guevara, quien ha alcanzado y se guía por los grandes sentimientos de amor hacia la humanidad, es un revolucionario, es un camarada. Así fue Jorge Rodríguez, quien desde su niñez, nacido allá en el estado Lara, en Carora, en un hogar humilde, aprendió de sus principios, de esa clase, que es la clase trabajadora, que es la clase campesina. Aprendió de ética, aprendió de dignidad, aprendió de valores, de la lealtad, de la solidaridad, del amor al pueblo. Y logró, a través de un proceso de lucha, de transformaciones, en esas décadas del 60, 70, donde Venezuela, producto de la traición del Pacto de Punto Fijo, se llevaba a cabo una lucha política amplia y profunda, porque era en todo el territorio nacional, para tratar desde el pueblo, desde los derechos del pueblo, rescatar ese sueño de democracia, ese sueño de libertad, el sueño de independencia y de revolución social, que habíamos, como pueblo, luchado contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. En ese marco de contradicciones, debemos destacar que en América Latina, y en especial en Venezuela, Estados Unidos, aplicó una política de contrainsurgencia a los movimientos de izquierda, a los movimientos que se enmarcaban en la teoría marxista-leninista, y que proclamaban el socialismo como la única alternativa para la reivindicación de los pueblos, y que al mismo tiempo luchaban por la independencia y la soberanía nacional. En ese marco, en ese proceso de agudización de lucha de clases, se produce este crimen bárbaro, en el cual todavía quienes militamos con Jorge Rodríguez en la Liga Socialista, nos conmovemos, sufre nuestro corazón al recordar cómo fue torturado durante dos días, porque fue detenido un 23 de julio, y luego de bárbaras torturas que le reventaron sus huesos, sus costillas, su hígado y su corazón, fue dejado en un calabozo tirado allí para morir solo. Imaginemos esa situación, ese crimen bárbaro, que trataron de ocultarlo diciendo que le había dado un infarto. Así actuaban los cuerpos represivos de la Cuarta República. Aquí hubo también masacres colectivas, recordemos la de Cantaura en el 82, recordemos la de Yumar en el 86, recordemos la del Amparo en el 88, contra gente humilde, gente con sueño, con esperanza, con una vida de entrega para conquistar el bienestar de una república y de un pueblo. Ayer, 25 de julio, nosotros, sus camaradas, acompañamos en ese sencillo, profundo y sobre todo amoroso homenaje que todos los años rendimos ante su tumba en el Cementerio General del Sur. Jorge Rodríguez es un digno ejemplo de un hombre patriota, antiimperialista, socialista, revolucionario, que durante las décadas del 60, del 70, fue capaz de construir, como él decía, con el cuchillo en la boca, lanzado por todo el país, organizaciones de mujeres, organizaciones de campesinos y campesinas, organizaciones de la clase obrera, organizaciones estudiantiles, porque creía fervientemente que solo un pueblo organizado puede transformar la sociedad. Ese era Jorge Rodríguez, a quien hoy y siempre vamos a rendir honores, porque es un cuadro, un revolucionario integral que entregó su vida, guiado por los principios de amor, guiado por los principios de lealtad, para no delatar y para que la vida en nuestro país, que la vida del pueblo y que la lucha de nuestro pueblo continúe. Hoy rendir homenaje a Jorge Rodríguez es perseverar en la lucha, en la lucha por transitar al socialismo, es perseverar en la lucha por el bienestar del pueblo, es perseverar en la lucha porque se mantenga nuestra independencia nacional y soberanía. Esa es la memoria y la honra que debemos tener hacia Jorge Rodríguez. De tal manera que hoy decimos su grito de combate, el socialismo se conquista peleando. Honor y gloria a Jorge Rodríguez. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida diputada. Reciba de parte de los familiares de Jorge Rodríguez, de su esposa Delsi, de sus hermanos, de sus hijos, Alberto, Aníbal, del Cieloína, y en el mío propio, un abrazo agradecido por sus palabras certeras y llenas de afecto y ternura por Jorge Rodríguez. Ciudadana secretaria, por favor, sírvase leer la propuesta del orden del día. Ay, perdón. ¿No hay nadie más anotado el derecho a palabra? Gracias. Se cierra. Ciudadana secretaria, por favor, sírvase leer la propuesta del orden del día. Punto número uno, designación y juramentación de la defensora o defensor público general de conformidad con lo establecido en los artículos 11, 12 y 13 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública. Punto número dos, proyecto de acuerdo en conmemoración de los 239 años con motivo del aniversario del natalicio del libertador Simón Bolívar, 199 años de la batalla naval del lago de Maracaibo y día de la Armada Bolivariana. Punto número tres, proyecto de acuerdo en celebración de los 200 años del encuentro entre el libertador Simón Bolívar y el general de los ejércitos del sur, José de San Martín. Es todo de la propuesta, señor presidente. En consideración del orden del día, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar la propuesta del orden del día, si no se manifestarlo con la señal de costumbre, queda aprobado el orden del día. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Punto número uno, designación y juramentación de la defensora o defensor público general, de conformidad con lo establecido en los artículos 11, 12 y 13 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública. Es todo, presidente. Bien. Se encuentran con nosotros, en condición de invitados especiales de la Asamblea Nacional, la señora Liliana del Valle Molina Afrontado, esposa de quien será el día de hoy discutido y decidido la designación como defensor público de Venezuela, para quien proponemos que sea en nombre del doctor Daniel Augusto Ramírez Herrera. También están sus dos hijos, Ignacio Daniel Ramírez Molina y Jesús Daniel Ramírez Molina. Les mandamos de aquí un abrazo. Yo creo que siempre es importante recalcar el trabajo que ha venido haciendo hasta ahora este comité de postulaciones judiciales, que por decisión de esta Asamblea Nacional se mantuvo vigente para llevar adelante todo este proceso de designación de funcionarios y funcionarias del Poder Judicial basado en lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y también los procesos novedosos que esta Asamblea Nacional estableció para la designación del defensor o defensora pública de Venezuela. Ha sido importante el trabajo que ha realizado este comité de postulaciones, ha sido acompañante del proceso de revolución judicial que en su momento propusiera el presidente Nicolás Maduro, y que esta Asamblea Nacional, a través de la Comisión para la Revolución Judicial que preside nuestro hermano Diosdado Cabello, y que cuenta como vicepresidenta la primera combatiente Silvia Flores, ha emprendido a fondo para buscar una transformación profunda del sistema judicial de Venezuela. Después de un proceso arduo, de un proceso de revisión que incluyó el mismo rigor que se estableció para la designación de los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, o de la inspectora general de tribunales, o del director de la Escuela de la Magistratura, se dio un proceso de entrevista a un número importante de venezolanos y venezolanos que optaron a la posibilidad de acceder a la responsabilidad de Defensor Público General, y al final, la evaluación del Comité de Postulaciones y la evaluación que se hizo en consulta con las diputadas y diputados, queda la propuesta de escoger como Defensor Público General de Venezuela, basado en los artículos 11, 12 y 13 de la Ley Orgánica de Defensa Pública, por sus credenciales, por su capacidad, por su probada honestidad y defensa de la moral y la ética como abogado y como defensor, al doctor Daniel Augusto Ramírez Herrera. No consideramos que sea algo fútil insistir en que este proceso de revolución judicial va a fondo, y esta posición, esta responsabilidad que hoy adquiere el Defensor Público que sea aprobado y juramentado ante la Asamblea Nacional, es fundamental en la preservación y la defensa de los derechos humanos y del derecho al debido proceso de cada venezolana y de cada venezolano. En consecuencia, someto a consideración la designación del Defensor Público General. Las diputadas y los diputados que estén de acuerdo con designar al ciudadano Daniel Augusto Ramírez Herrera para el cargo de Defensor Público General, de conformidad con lo establecido en los artículos 11, 12 y 13 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Se declara aprobada la designación del ciudadano Daniel Augusto Ramírez Herrera para el cargo de Defensor Público General. Se designa una comisión formada por los diputados Rodolfo San, Fernando Soto Rojas y Jesús Farías para que sirvan buscar a el ciudadano Daniel Augusto Ramírez Herrera a los efectos de su juramentación. Asigna un ciudadano Daniel Augusto Ramírez Herrera, quien por unanimidad acaba de ser designado como Defensor Público General de la República Bolivariana de Venezuela en conformidad con el artículo 11, 12 y 13 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública. Pues el diputado Jorge Rodríguez felicitó al Comité de Postulaciones Judiciales por ese gran trabajo que se ha mantenido realizando desde hace unos meses atrás. Pues como se vio la conformación del CNE, la designación de los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia y la Inspectoría General de los Tribunales y Director de la Escuela de Magistratura. Todo un proceso de entrevista que se realizó a un número importante de venezolanos y venezolanas que optaron a la posibilidad de acceder a la responsabilidad de Defensor Público General. Y al final, pues la evaluación del Comité de Postulaciones y a la evaluación que se hizo esta consulta por las diputadas y diputados que da la propuesta de escoger al Defensor Público General de Venezuela basado en los artículos 11, 12 y 13 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública. Por sus credenciales, por su capacidad, por su probada honestidad y defensa de la moral y la ética como abogado. Pues allí, pues se pueden observar, ya se encuentra el ciudadano Daniel Augusto Ramírez Herrera. Daniel Augusto Ramírez Herrera. Jura usted, en el nombre de Dios. Jura en nombre del pueblo de Venezuela que a partir de hoy deposita su confianza en el desarrollo de su responsabilidad. Jura en nombre de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no dar descanso a su brazo ni reposo a su alma a los efectos de que lo acompañe el pueblo de Venezuela, los más sagrados intereses de esta patria, el ahínco y la fuerza puesta por los libertadores del continente americano en la búsqueda y consecución de la libertad y de la independencia. Jura en su condición de Defensor Público General preservar a costa incluso de su propia vida los derechos humanos y los derechos al debido proceso que tiene como está consagrado en nuestra Constitución cada venezolana y cada venezolano. Entienda usted, querido Defensor Público General designado por esta sagrada Asamblea Nacional el día de hoy, que su responsabilidad es fundamental en el proceso de revolución judicial y de transformación judicial profunda que ha emprendido toda la patria venezolana. Porque es usted quien debe estar celoso de los derechos, celoso del debido proceso, celoso de que cada venezolana y cada venezolano obtenga justicia justa, obtenga justicia en el tiempo debido y principalmente sea considerado igual entre iguales. Que no haya venezolanos que puedan manipular la justicia en razón del dinero y del poder o venezolanas y venezolanos que se vean afectados por su condición social, económica, de género o racial. ¿Lo jura, ciudadano Defensor Público General? Lo juro por Dios, lo juro por la patria, lo juro por todo el ciudadano y ciudadano, lo juro por mi vida y por todos los que tenían un privado de libertad que se encuentran en los internados policiales. Lo juro. En consecuencia, queda usted juramentado como Defensor Público General de la República Bolivariana de Venezuela. Felicitaciones, querido Defensor Público General. Suba para acá para poder estrechar su mano. A esta hora ha sido juramentado el ciudadano Daniel Augusto Ramírez Herrera como Defensor Público General de la República Bolivariana de Venezuela. Pues, importante destacar que fue asignado como Defensor Público Provisional el pasado 12 de mayo ante la modificación de la Ley Orgánica de la Defensa Pública en conformidad con el artículo 7, 12 y 19 de esta ley. Punto número 2. Proyecto de acuerdo en conmemoración de los 239 años con motivo del aniversario del natalicio de el libertador Simón Bolívar, 199 años de la batalla naval del lago de Maracaibo y día de la Armada Bolivariana. Esto de este punto se va, no, Presidente. Si la amena tertulia que se ha suscitado entre los muchachos, los alegres muchachos, nos los permite, vamos a dar... Sí, 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 sí. Hasta inventamos un cateterismo para estar tranquilo una semana con un cateterismo ángel. A ese nivel llegamos. Voy a dejar en el derecho de palabra al Diputado Giuseppe Alessandrello, hombre de mar, que viene a hablar, del natalicio de nuestro libertador y de la batalla naval del lago de Maracaibo. Solicita a la tribuna de oradores, se le concede. Gracias. Gracias. Señor Presidente, segunda vicepresidenta, compañeras, compañeros diputados, buenas tardes a todos, a todas. El proyecto de acuerdo lo tiene la secretaria. Le agradezco a nuestra querida secretaria que cuando finalice, en el momento indicado, lea el proyecto de acuerdo y tomando el proyecto de acuerdo como referencia en la solemnidad propia de acontecimientos trascendentales como lo ocurrido el pasado día domingo 24 de julio, tengo el inmenso, el inmenso honor de dirigir estas palabras conmemorativas de dos sucesos, de sucesos históricos, de afortunada coincidencia y significación. Uno de ellos ocurrido en 1783, en Caracas, el nacimiento de Simón José Antonio, de la Santísima Trinidad, Bolívar y Palacio. Y el otro como capricho, capricho de la historia, ocurrido 40 años después, el mismo día, como regalo de cumpleaños, ocurrido en el Zulia, específicamente en las aguas del lago de Maracaibo. Me refiero a la epopeya, al hecho de armas de la batalla naval del lago de Maracaibo, ocurrido un 24 de julio de 1823. Reflexionando sobre estos dos acontecimientos y buscando inspiración para poder dirigirles estas palabras, saqué de mi biblioteca este libro, Los Libertadores, escrito por un inglés llamado Robert Harvey. Este caballero es un historiador, escritor, político, historiador británico, que en su prólogo, palabra más, palabra menos, dice cuál fue la motivación para escribir este libro. Él dice que lo motivó desenmascarar, así dice él, ese mito casi religioso de superhombre, de ese hombre llamado Simón Bolívar. Él emprende una investigación que abarcó cinco años y lo paseó por Venezuela, por Argentina, por Chile, por Colombia, por México, por Cuba y por España. y al final, cuando termina el libro que busca interrelacionar los aspectos geopolíticos de la época a los personajes que vivieron en ese tiempo y que de alguna manera tuvieron interacción con nuestro libertador Simón Bolívar, tales como Francisco y Miranda y su relación con José de San Martín, Francisco y Miranda y su relación con Bernardo Higgins, Francisco y Miranda y su relación con el propio Bolívar, como otros personajes, como por ejemplo este británico marino Lorco Crane, fundador de la Armada chilena y que permite que el ejército del sur comandado por José de San Martín y Bernardo Higgins navegue a través del Pacífico y desembarque en el Callao, en Perú. Él narra cómo todo esto se relaciona con la vida del libertador. Inclusive, al final de la vida del libertador narra su relación con el primer emperador de México, con Agustín Itúrbide. En fin, él al final de este libro hace unas conclusiones sobre el motivo que origina él mismo y yo me voy a permitir leérselo. Cito, el Imperio Español se doblegaba sobre el peso de sus propias contradicciones, pero al principio muy pocos se atrevieron a desafiar el inmenso poderío militar. sin embargo, él, con un puñado de hombres, superó una serie de reveses que habrían disuadido a la mayoría de los seres humanos. Una vez tras otra, intentó vencer al Imperio hasta que al fin encendió la chispa de la revolución. La primera campaña de Bolívar para reconquistar Venezuela la ganó prácticamente sin ayuda de nadie. Los desembarcos en las costas venezolanas fueron triunfo de la determinación sobre la adversidad. La vuelta al Orinoco, un noble chispazo de imaginación. La marcha a través de los Andes, una hazaña heroica de interés. La conquista final de Venezuela, un impecable triunfo de la estrategia. Tomó Quito, tomó Perú y el Alto Perú. Con un rosario de victoria en parajes extraños, casi como de sueños extraterrestres. Cruzó y volvió a cruzar miles de kilómetros a través de alguna de las tierras más inhóspitas del mundo. Una hazaña que sigue asombrando a cualquiera que la conozca. Al final de tal desgaste de energía pudo haberlo conducido trágica y tempranamente a la tumba. Oigan lo que él dice. Si es que no fue solo la tuberculosis lo que lo mató. Pone en duda este historiador eso, como muchos otros. Juzgado por sus éxitos militares, Bolívar merece un lugar de primera categoría. Con tropas irregulares, mal entrenadas, derrotó al ejército más temido y formidable de la época. A lo largo de medio continente condujo sus ejércitos a través de selvas, zonas pantanosas, del hielo de los Andes para sorprender a sus enemigos y liberar pueblos oprimidos. Su generalato rivaliza con los de Julio César, Augusto, Alejandro Magno, Temerlán y Gengis Khan. Él también fue un luchador contra enemigos más numerosos, mejor apertrechado y mejor entrenado. Las tierras donde combatió son de los más escabrosas del mundo. Si el juicio de este relato no alcanza a ser verdad más que en una cuarta parte, dice él, está claro que pese a sus ocasionales desaciertos en momentos de obfuscación, Bolívar estuvo tan cerca como cualquier político profesional de hoy de ser un idealista político puro. Intentó establecer asambleas representativas en los países que liberó y sólo como último recurso acudió a la fuerza para gobernar. Y no lo hizo más que por breve tiempo, a regañadientes y con mano blanda. Como soldado, estadista y hombre, la estatura de Simón Bolívar está muy por encima de cualquier otra figura que haya producido la América Latina. se encuentra entre los grandes próceres de la historia universal. No debe asombrar que siga siendo un símbolo de esperanza para millones de latinoamericanos que buscan librarse de la pobreza, la ignorancia y la enfermedad. Fin de la cita. Este es nuestro padre Bolívar, fuente constante de inspiración. es de verdad estuvo aquí entre nosotros. No como en estos días decía el doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea, como otros países que tienen héroes que se visten con lícaras apretadas de colores y lanzan rayos láser por el ombligo. Nuestro Bolívar es un héroe de verdad. El otro suceso histórico que quiero mencionar y que a través de un resumen les quiero leer es el siguiente. La batalla naval del lago de Maracaibo. El libertador luego del triunfo de Carabobo se dedica a consolidar la libertad de los países del sur. Mientras esto ocurría los realistas sitiados en Puerto Cabello por el ejército patriota soportaban negándose a capitular y esperando refuerzos desde España. La corona tenía clara la posición de su escenario en las colonias americanas y sabía que la única esperanza de cambiar favorablemente el curso de la guerra era enviar refuerzos desde el continente europeo y esto pasaba por controlar los principales puertos y sus áreas de influencia para de esa forma acorralar desde su retaguardia al ejército libertador. El panorama cambia y los españoles buscan una rebelión en Santa Marta toman la península de Paraguaná y Coro y desde ahí al mando del mariscal de Campo Francisco Tomás Morales ocupan la provincia de Maracaibo derrotan a las fuerzas patriotas acantonadas en esa región en 1823 en 1823 consciente del escenario que se estaba presentando el general Mariano Montilla convoca una reunión donde se establece la necesidad de llevar a cabo acciones ofensivas para ello activar una escuadra que pueda forzar la barra del lago de Maracaibo y bloquear la región que recibía mayoritariamente suministro a través del mar destruir o afectar gravemente la flota española sabía que para ganar en tierra antes debía hacerlo en el mar los realistas contaban con un poderoso ejército terrestre que se aprovisionaba a través del mar ahora la guerra se decide en el mar para ello se convoca y se conforma una flota republicana que inicia la campaña el 17 de julio con una pequeña escuadra colecticia de bergantines y flechera el 24 de julio de 1823 se libra la batalla a las 3 y 15 de la tarde se inician los combates entre andanadas y la más intrépida acción al cabo de 3 horas y 40 minutos los marinos españoles eran arrollados por los cañones y la fusilería patriota el coraje y el valor de nuestros próceres navales bañaban de sangre española las cubiertas de los barcos y las aguas del lago el almirante Laborde huye al cuartel de San Carlos la flota patriota vencía de esta manera a una flota española que para la época era considerada una de las más poderosas del mundo acostumbrada a lidiar con las flotas inglesa holandesa y francesa en esta asimetría bélica siglos de victoria y experiencia fueron barridos por la conciencia el valor y el arrojo de nuestro patriota dando todo por perdido Morales inició negociaciones que culminaron con su capitulación el 3 de agosto se acordaron condiciones honorables saldría con 3 mil soldados que mandaba y sus estandartes le acompañaron en el viaje al despierro 600 familias sería escoltado por una flota gran colombiana hasta Cuba la larga guerra se acercaba a su fin la devastación fue tal que cerca de un quinto de nuestra población había muerto y los ganados habían sido casi completamente exterminados tengamos una idea Venezuela en 1810 tenía aproximadamente 800 mil habitantes en 1824 Venezuela tenía 160 mil habitantes el único país de la América que aportó sangre en los territorios que se liberaron en tal magnitud fue Venezuela sobre este épico hecho de armas que brilla por sí solo en nuestra historia como faro de guía y ejemplo alimento e inspiración se desprende el se desprende esta nave intitulada gloriosa nave intitulada armada bolivariana depositaria de tan excelso patrimonio y garante hoy sobre modernos buques de acero y aeronaves de la soberanía de los 585 mil kilómetros cuadrados de mar territorial zona contigua y zona económica exclusiva de los 3 mil 540 kilómetros de ríos navegables y de los 13 mil 560 kilómetros cuadrados de áreas lacustres compañeros diputadas diputados lo primero que cabe hoy es recordar que a la patria hay que quererla como ella es más grande y largamente trascendente que nosotros personas que pasamos circunstancialmente por ella nosotros pueblo alimentado por su pasado ha dado prueba en el presente reciente que con determinación inteligencia empuje y perseverancia podemos superar las más grandes dificultades instancias sortear estrechezas materiales y sobrepasar umbrales de la más diversa naturaleza hoy más que nunca debemos tener conciencia del momento histórico que nos ha tocado vivir esta patria y su fuerza armada nacieron enfrentando y derrotando un imperio somos de naturaleza anti imperialista al completar estas palabras llenas de emoción y gratitud a quienes son nuestro ejemplo debemos recordar que el espíritu de las naciones está forjado por la actuación ejemplar de sus hombres y sus mujeres y por los hechos gloriosos que se acumulan en las páginas de su historia la nuestra la más rica y heroica fuente de inspiración imitarlas es una obligación recordarlas es un imperativo nacional que viva la patria que viva Bolívar que viva la armada bolivariana hasta la victoria siempre un imperio y y y y Ciudadana secretaria, sirve a leer el proyecto de acuerdo, por favor. Acuerdo en conmemoración de los 239 años con motivo del aniversario del natalicio del libertador Simón Bolívar, 199 años de la batalla naval del lago de Maracaibo y día de la armada bolivariana. Considerando que el 24 de julio de 1783, hace 239 años, la ciudad de Caracas vio nacer a uno de los héroes más ilustres de la independencia criolla y latinoamericana, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios y Blanco. El más honorable de los próceres venezolanos, caracterizado por ser un hombre excepcional, valeroso y aguerrido, amante de la verdad, enemigo del engaño y la traición al pueblo. A quien le fue concedido el título de el libertador por liderar las campañas militares que emanciparon los territorios andinos del reino español, dejando como herencia inmortal la libertad y la independencia de cinco naciones. Considerando que el 24 de julio se conmemoró el 199 aniversario de la batalla naval del lago de Maracaibo y el día de la armada bolivariana, la cual consolidó después de Carabobo la independencia definitiva de Venezuela y el nacimiento de la república, contribuyendo a que el libertador Simón Bolívar continuara rumbo al sur en su camino por la liberación de los pueblos de Ecuador, Perú y Bolivia. Considerando que la batalla naval del lago de Maracaibo fue una heroica jornada que condujo al nacimiento de nuestra armada bolivariana, cuyo fin es garantizar la independencia, la soberanía y la integridad de los espacios acuáticos del territorio venezolano. Acuerda, primero, conmemorar los 239 años del nacimiento del padre de la patria, el libertador Simón Bolívar, el 199 aniversario de la batalla naval del lago de Maracaibo y el día de la armada bolivariana. Segundo, reconocer y enaltecer el valor histórico de estas dos fechas patrias y el significado que representa para la República Bolivariana de Venezuela la gesta que marcó la lucha por la independencia y el fortalecimiento de los deberes patrios. Tercero, instar a todas las ciudadanas y todos los ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela, así como a los órganos del poder público, unirse al júbilo que representan el nacimiento del padre de la patria, el libertador Simón Bolívar, la batalla naval del lago de Maracaibo y el día de la armada bolivariana. Cuarto, reconocer y exaltar a mujeres y hombres de la armada bolivariana, cuya misión es conducir las operaciones para la defensa marítima y el cumplimiento de la Constitución y las leyes, cooperando con el mantenimiento del orden interno y participando activamente en el desarrollo de la nación. Quinto, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión al mismo. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas, a los 26 días del mes de julio de 2022, año 212 de la Independencia, 163 de la Federación y 23 de la Revolución Bolivariana. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Dejo en el derecho de palabra al diputado Alfonso Campos Jesurún. Solicita a la tribuna de oradores, se le concede. Se le concede la tribuna de oradores al diputado Alfonso Campos ante el proyecto de acuerdo en conmemoración de los 239 aniversarios del natalicio del libertador Simón Bolívar, 199 años de la batalla naval del lago de Maracaibo y día de la Armada Nacional Bolivariana. En nombre del Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, bendiciones de Dios para todos, distinguido presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez Gómez, distinguida segunda vicepresidenta, Vanessa Montero López, plenaria, medios de comunicación, pueblo de Venezuela. Hoy, desde el Poder Legislativo y desde su órgano, la Asamblea Nacional, conmemoramos trascendentales 239 años del natalicio del padre de la patria, el libertador general en jefe, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar Palacios y Blanco. Y más allá de connotar o traer fechas de cada uno de los hitos específicos de su vida, de su obra, de su lucha, no sólo por la gesta emancipadora de la actual República de Venezuela, sino la lucha que desde el corazón, con la bandera de la libertad, llevó nuestro libertador a toda la América. Con un ejemplo incansable al levantar esa bandera de justicia y poder garantizar la autodeterminación de los pueblos. Más allá de esas fechas, más allá de lo que nosotros conocemos como venezolanos, creo que debo hacer relevancia a la participación y el hito histórico en la universalidad, en la historia universal contemporánea de la raza humana al permitir el genio de América, como lo es el padre de la patria, garantizar fenómenos históricos como la fundación simultánea de naciones, la fundación de repúblicas democráticas, en un empeño de traer el contrato social como elemento fundamental. El libertador permitió, desde el punto de vista de la historia universal, dar origen a las nacionalidades, marcar una brecha para diferenciar los principios monárquicos y feudales que siempre acompañaron y aún acompañan a Europa. Levantar la bandera de la autodeterminación de los pueblos en una relevancia que hace ocupar al libertador Simón Bolívar ser parte de los 10 hombres más universales de la historia de este planeta. Y pido un aplauso para esa inmortalidad de nuestro padre de la patria, para ese genio y figura que no alcanzará nunca el tiempo frente a un micrófono para poder relatar la relevancia que entregó el libertador Simón Bolívar al resto de las generaciones, no sólo de América, sino del mundo entero, porque bien reconocido es hasta el último rincón del planeta. Que viva el libertador, que viva Simón Bolívar y que su espíritu y su diario nunca pierda vigencia en ninguna parte del mundo. Como bien expresaba el almirante Alessandrello, hay una coincidencia que parece parte de la providencia. A mí me contaron una anécdota cuando la madre del libertador estaba embarazada de él en el séptimo mes. Alessandrello tuvo una preclampsia o una placenta previa que hace perder casi al niño Simón. Ella, devota de la Santísima Trinidad, donó los terrenos que eran parte de su familia para que se construyese allí una iglesia si la Santísima Trinidad permitía que naciera el niño Simón. El niño Simón nació y entregó y construyó lo que hoy día es el panteón que antes era la iglesia de la Santísima Trinidad. Siendo la razón por la cual le pone a Simón José Antonio de la Santísima Trinidad. Como una especie de providencia, pues esa providencia 40 años después le permite recibir al libertador el mayor de los regalos. La derrota definitiva del Imperio Español en el territorio de la Gran Colombia que se alcanzó por medio del combate naval, la batalla naval del lago de Maracaibo, ese 24 de julio de 1823. Fecha importante en la relevancia y la conducción del almirante José Prudencio Padilla que aunque neogranadino de Río Hacha y aunque la historia en el revés de su participación en la conspiración de la noche septembrina fue por cierto de la mano del general Rafael Urdaneta la decisión final, eliminando una absolución que había recibido por instrucciones del libertador fue lamentablemente condenado a muerte de origen pardo en una similitud con el general Manuel Piar. De relevancia de esta batalla, como bien decía el almirante Alessandrello, en una simetría yo puedo decir que la batalla naval del lago de Maracaibo representa la primera guerra de cuarta generación porque no nos estábamos enfrentando a una armada cualquiera era la armada más poderosa del planeta y era la española pero no contaban con lo intrépido, con el arrojo y con la gallardía de los colombianos, venezolanos y neogranadinos que llevaron adelante esa gesta muchos de estos capitanes eran extranjeros que residían acá pero se enamoraron de la causa independentista y llevaron adelante tal valeroso encuentro como fue la batalla naval del lago de Maracaibo apostados en la costa nororiental en puertos de Altagracia en una providencia de Dios sobre esta tierra envió vientos del noreste que hicieron ventajoso el desplazamiento el almirante Padilla eleva con gallardía el estandarte del abordaje para con simplemente flecheras y goletas que estaban livianamente armadas arropar toda la escuadra española y en un abordaje que se reconoce como uno de los más sangrientos enfrentar a la armada española y derrotarla como el último bastión del imperio español en territorio libre justo como lo es el territorio de Venezuela conmemorativamente la armada bolivariana celebra un aniversario más en tal gesta y aunque soy aviador un minuto diputado soy teniente coronel retirado de la fuerza aérea reconozco la superioridad aérea en el empleo aéreo he de reconocer de la armada he de reconocer de la armada que representa a pesar del celo institucional el componente más antiguo de la república cuando en 1806 el almirante Miranda iza el pabellón de guerra que era la bandera venezolana antes de llegar a tierras venezolanas ese 3 de agosto de 1806 y en 1811 se le instruye al hino de Clemente la conformación de las fuerzas navales de la república naciente de Venezuela para mí es un honor desde acá, desde este lugar enviar un saludo a todos los hombres y mujeres oficiales generales, superiores, subalternos tropa profesional y tropa listada de la gloriosa armada bolivariana de la república de Venezuela por conmemorar un aniversario más y como bien dice su lema navegar es necesario vivir no es necesario buen aviento y buena mar esto por así bien después de dos enjundiosos discursos de dos diputados uno de la revolución uno de la oposición venezolana ambos acrisolados en la casa de los sueños azules porque ambos provienen del mundo militar uno como marino otro como aviador vamos a proceder a someter en consideración de las diputadas y los diputados el proyecto de acuerdo en conmemoración de los 239 años con motivo del aniversario del natalicio del más grande americano el libertador Simón Bolívar y los 199 años de la batalla naval del lago de Maracaibo y día de la armada bolivariana en consideración las diputadas y diputados que estén de acuerdo con el proyecto de acuerdo presentado si no se manifestaron con la ciudad de costumbre queda aprobado el acuerdo por favor comuníquese y publiquese ciudadana secretaria siguiente punto del orden del día punto número 3 proyecto de acuerdo en celebración de los 200 años del encuentro entre el libertador Simón Bolívar y el general de los ejércitos del sur José de San Martín es todo el punto ciudadano presidente se encuentran a las puertas del hemiciclo como invitados especiales de esta asamblea nacional el muy recientemente denominado como embajador extraordinario y plenipotenciario de la república argentina ante la república bolivariana de Venezuela excelentísimo señor Oscar Alberto Laborde acompañado está de su señor esposa Rosa Teresa Fradera y de el ministro consejero de la embajada de la república argentina ante la república bolivariana de Venezuela el señor Eduardo Alberto Canales se designa una comisión conformada por la diputada Carola Chávez la diputada Busy Galeano y el diputado Luis Eduardo Martínez a los efectos se sirvan buscar al excelentísimo embajador extraordinario y plenipotenciario de la república argentina ante la república bolivariana de Venezuela para que nos acompañe en la discusión de este fundamental punto en el bicentenario del encuentro entre los dos gigantes Simón José Antonio Bolívar y José de San Martín El Parlamento Nacional designa una comisión especial integrada por la diputada Carola Chávez Busy Galeano Luis Eduardo Martínez a que busquen al embajador plenipotenciario de la república de Argentina en Venezuela a fin de acompañar el proyecto de acuerdo en conmemoración a los 239 años del natalicio del libertador Simón Bolívar 119 años de la batalla naval del lago de Maracaibo y día de la armada nacional bolivariana pues escuchábamos parte de la intervención que ofrecía el diputado a las puertas del hemiciclo se encuentra el señor Oscar Alberto Laborde excelentísimo embajador extraordinario y plenipotencial de la república argentina ante la república bolivariana de Venezuela acompañado por la señora Rosa Teresa Fradera esposa del embajador de la república argentina ante la república bolivariana de Venezuela y el señor Eduardo Alberto Canales ministro ministro consejero de la embajada de la república argentina ante la república bolivariana de Venezuela le damos la más afectuosa bienvenida y nuestro abrazo porque esta visita señala los nuevos tiempos que merece la integración americana los nuevos tiempos de concordia de encuentro y de búsqueda conjunta del futuro dentro del hemiciclo de sesiones el embajador plenipotenciario de la república de argentina ante la república bolivariana de Venezuela Oscar Alberto Laborde pues allí se puede observar al presidente del parlamento nacional doctor Jorge Rodríguez saludando al embajador y a su esposa Rosa Teresa importante destacar que ante este parlamento se efectuó hace pocos minutos el proyecto de acuerdo en conmemoración a los 239 aniversario del natalicio del libertador Simón Bolívar así como los 199 años a la diputada Blanca Ecaut solicita la tribuna de oradores se le concede la tribuna de oradores a fin de presentar el proyecto de acuerdo en conmemoración a los 200 años del encuentro del libertador Simón Bolívar y el general de los ejércitos del sur José de San Martín pues un encuentro que se dio en Guayaquil Ecuador un 26 y 27 de julio de 1822 escuchemos buenas tardes colegas parlamentarios presidente vicepresidenta queridísimo embajador de la república argentina y nuestra patria y a todo el pueblo venezolano que nos escucha en este día extraordinario día glorioso bicentenario del encuentro de dos libertadores bicentenario del encuentro de dos pueblos el padre Bolívar y el padre José de San Martín es para nosotros un honor enorme poder celebrar este bicentenario con la presencia de el embajador de Argentina en nuestra tierra ahora de nuevo con nuestro embajador como siempre debió ser entre pueblos hermanos entre pueblos con una larga historia de lucha para que tuviésemos patria los americanos los latinoamericanos la patria grande y bonita bueno cumplimos 200 años de este encuentro entre dos libertadores y quisiéramos iniciarlo si usted no los permite ciudadano presidente con un video adelante por favor aquí estamos hoy 26 de julio un día como hoy pero muchos años antes se consiguieron en Guayaquil donde hoy está allá la república del ecuador dos de los más grandes gigantes que ha parido esta américa Simón Bolívar y José de San Martín aquel histórico abrazo San Martín que casi llegó aquí casi llegó a este baño de Caracas y Simón Bolívar que casi llegó al río de la plata que consiguieron allá en el medio del mundo el proyecto de San Martín era la unión el proyecto de Bolívar era la unión de la gran patria que mejor que que los jóvenes para andar por allí con una antorcha encendida iluminando oscuridades reventando barreras rompiendo nudos gordianos con la espada de la verdad de la moral de la razón unidos de verdad las juventudes los estudiantes los trabajadores los pueblos indígenas los militares los gobiernos los países para construir la patria grande y nueva como dijo San Martín seamos libres lo demás no importa nada seamos libres independencia o nada decía Simón Bolívar y seguiremos transitando este camino de la liberación plena la independencia plena hoy los pueblos de Argentina y de Venezuela estamos unidos en un gigantesco abrazo el bolivariano y el sanmartiniano que viva Argentina que viva Venezuela bueno con la voz del comandante Chávez que no solo rindió homenaje a nuestro padre Bolívar a nuestros libertadores a ese héroe inmortal José de San Martín no solo rindió homenaje a través de ese recuerdo permanente de la historia de la historia viva de la historia que está en combate todos los días porque no se queda ya en el fondo sino que se hace presente para inspirarnos y para iluminar el futuro lo hacemos con Chávez porque Chávez decía no solamente fue que nos recontó y nos permitió encontrarnos con la historia sino que hizo viva la historia y permitió él justamente en ese esfuerzo por la unidad latinoamericana que otra vez Argentina y Venezuela sellaran una hoja inmortal en la historia de nuestra América en el 2005 en Mar de Plata cuando juntos le dijimos al carajo al alca ese pueblo esos pueblos que de nuevo se encontraron Néstor Kirchner y Hugo Chávez en ellos pueblos y para rendir este homenaje también quise traerme a otro a otro héroe que entendió la dimensión de estos gigantes él nos decía Bolívar y a todos los que pelearon a Bolívar y a todos los que pelearon como él porque la América fuese del hombre americano a todo el héroe famoso y al último soldado que es un héroe desconocido a todos ellos se les debe considerar sagrado esas son las palabras de Martí Martí hoy que fue inspirador de una batalla que está cumpliendo 69 años el asalto al Moncada en él también héroes de nuestra América Bolivarianos Insigne él reconocía el valor de esa historia y la necesidad de rendirle homenaje con la vida una de esas frases también que quiero retomar dice ellos en ellos en los que se revelan en esos hombres van miles de hombres va un pueblo entero va la dignidad humana esos hombres son sagrados esos tres hombres son Bolívar San Martín e Hidalgo justamente Martí entendió la necesidad de reconocer esa batalla gigante que dieron estos hombres y mujeres de nuestra América por lograr la libertad y uno de sus hijos hijos de Martí honró Martí lo hizo con su vida entregando su vida y uno de sus hijos lo hizo consiguiendo la victoria nuestro también comandante Fidel Castro Ruth a quien debemos rendir 69 años después del Moncada un homenaje sobre este encuentro que se desarrolló en Guayaquil entre nuestro padre Bolívar nuestro padre San Martín se han tejido un conjunto de estigmas intentaron a través de la intriga sembrar odios sembrar desconfianzas porque la historia sigue viva y necesitan dividir a nuestros pueblos pero la verdad verdadera es que ese encuentro luminoso permitió la expulsión del imperio español de todo este continente la batalla que se libró en Perú fue confiada por el libertador general de ejército José de San Martín al padre Bolívar no solo le confió el mando le confió tropas le confió estrecho así que así fue el afecto así fue la identidad así fue el abrazo luminoso que hoy hombres y mujeres de esta tierra debemos celebrar pero el mayor homenaje es que sigamos unidos gracias embajador por estar presente sabemos que en usted está presente en esta tierra nuestra el pueblo argentino cuente con que ese abrazo es infinito con que esos dos libertadores nos siguen iluminando Venezuela y Argentina somos hijos e hijas de libertadores así que compatriotas hermanos hermanas celebramos a partir de hoy hemos estado realizando encuentros foros pero tiene que convertirse en una antorcha permanente el abrazo solidario de los patriotas de los que no se rinden de los hombres con decoro de las mujeres con decoro que somos capaces de llevar en nosotros al mundo entero a pueblos enteros muchísimas gracias voy a pedirle a nuestra hermana secretaria que por favor lea el acuerdo gracias diputado ciudadana secretaria por favor sirve a acelerar el proyecto de acuerdo presentado por la diputada blanca Ecaut acuerdo en celebración de los 200 años del encuentro entre el libertador Simón Bolívar y el general de los ejércitos del sur José San Martín considerando que los días 26 y 27 de julio del presente año se cumplen 200 años del encuentro conocido como la entrevista llevado a cabo en la ciudad de Guayaquil en 1822 entre dos grandes hombres hijos de América y fundadores de sus destinos el libertador Simón Bolívar y el general de los ejércitos del sur José San Martín considerando que este hecho determinante para el ciclo independentista de nuestra América es de gran importancia y ejemplo para las generaciones presentes y futuras dada la coincidencia del planteamiento de la alianza de América del Sur y la creación de una federación de Estados Americanos con la necesidad actual de unión de los pueblos ante la voracidad hegemónica imperialista que violenta y desconoce el derecho irrenunciable de los pueblos a decidir y construir su futuro considerando que nuestro parlamento alberga en su seno un profundo respeto y valoración por los pueblos del sur del continente por ser parte de un mismo suelo una misma historia y los mismos sueños de independencia soberanía justicia social y desarrollo acuerda celebrar con fervor patrio junto al pueblo venezolano los 200 años de aquel encuentro de gran trascendencia para el continente americano entre el libertador Simón Bolívar y el general José de San Martín segundo hacer entrega del presente acuerdo al embajador de la república de Argentina acreditado ante la república bolivariana de Venezuela como una muestra de nuestro reconocimiento y valoración a tan importante prócer de la independencia americana el general de los ejércitos del sur José de San Martín tercero organizar un ciclo de conferencias sobre la significación histórica del encuentro entre Bolívar y San Martín para la unión de los pueblos del sur cuarto publicar el presente acuerdo en la gaceta oficial de la república bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión al mismo dado firmado y sellado en el palacio federal legislativo sede de la asamblea nacional en Caracas a los 26 días del mes de julio de 2022 año 212 de la independencia 163 de la federación y 23 de la revolución bolivariana es todo señor presidente gracias secretaria dejo en derecho de palabra al diputado luis eduardo martínez solicita la tribuna de la hora se le concede intervención la diputada blanca y cao ante el proyecto de acuerdo en conmemoración a los 200 años del encuentro del libertador simón bolívar y el general de los ejércitos del sur jose de san martín y a encontrar en guayaquil al libertador de colombia los intereses generales de ambos estados la enérgica terminación de la guerra que sostenemos y la estabilidad del destino a que con rapidez se acerca a américa hacen nuestra entrevista necesaria general san martín en víspera de partir cuando notifica su desprendimiento del gobierno del perú señor presidente vicepresidenta señor embajador señora señor consejero secretaria secretaria subsecretaria diputadas diputados en principio permítanos tenemos la más cordial bienvenida al señor embajador su señora y al consejero nos sentimos muy complacidos en representación de la oposición democrática de abrirles los brazos en esta tierra que también es de ustedes hace unos meses atrás tuvimos la oportunidad junto con la diputada carola chávez y blanca jove de visitarles en buenos aires y cada día cada hora fue emocionante porque nos sentimos entre amigos nos sentimos entre hermanos nos sentimos en familia cada reunión cada sesión de trabajo fue marcada por esa hermandad y quizás de los momentos más emocionantes fue el encuentro con la lideresa de las madres de la plaza de mayo Ebe Bonafine que nos contagió con esa fe y ese entusiasmo en una mejor América en un mejor continente latinoamericano mucho se ha especulado lo asomaba blanca acerca de lo que se habló en esos dos días entre dos gigantes entre el libertador Simón Bolívar y el libertador de las tierras del sur de América mucho se ha especulado pero lo que sí no debemos ninguno de nosotros dudar que fue un encuentro quizás de los más importantes de ese siglo el que dos hombres grandes que dejaron fortuna dejaron familia para sacrificarse por la libertad del continente en la capacidad de reunirse para decidir la suerte final de la guerra fue un hecho excepcional los dos los dos grandes héroes tuvieron la capacidad de dialogar de entenderse para finalmente decidir la suerte del continente el general San Martín marcado por el desprendimiento que lo honra dejó en mano del libertador Simón Bolívar la culminación de la campaña del sur teniendo mando teniendo tropa teniendo respaldo teniendo prestigio el general San Martín entendió que era necesario un solo mando para hacer exitosa esa campaña y confió en Bolívar y entreió a Bolívar no solamente sus tropas sino también su confianza de tal manera que nada absolutamente nada nos puede hacer dudar de esa capacidad extraordinaria del general San Martín para poner por encima de cualquier interés personal de la búsqueda de gloria el interés del continente dos años después culminó la campaña del sur en Ayacucho se selló la victoria definitiva de las armas republicanas pero ello no hubiese sido posible a pesar del talento de la energía del mariscal Antonio José de Sucre sin la entrevista de Guayaquil pudiéramos decir que a lo largo de esos años de la guerra nada más importante más relevante que ese encuentro entre dos héroes entre dos gigantes de tal manera que sumarnos la oposición democrática al acuerdo que se acaba de leer en conmemoración de los 200 años de los dos días de encuentro es para nosotros un motivo de especial satisfacción de especial orgullo Guayaquil pasó pocos días después de la entrevista a incorporarse a la Gran Colombia y lo hizo en propiedad con el entusiasmo de la población y eso entonces enriqueció ese proyecto de la América Grande del libertador Simón Bolívar para cada uno de los que estamos aquí dignificar esas fechas es una obligación que nos honra hoy ha sido un día importante desde el punto de vista de la defensa de la historia no solamente se trata del encuentro de dos gigantes se trató también como lo discutimos en el punto anterior del reconocimiento a esa figura excepcional que es el libertador el día de su natalicio y la batalla naval del lago de Maracaibo por cierto se nos pasó y lo menciono solo de carrera y estoy seguro que todos los tenemos en el corazón el aniversario de la fundación de la ciudad de Caracas de la cual todos nos sentimos tan contentos de que sirva de sede al poder legislativo el Bolívar que acompañó al general Santa Martín hasta el puerto para despedirlo es el mismo Bolívar que meses después en 1824 en Pativilca enfermo muy enfermo increpado acerca de que iba a ser en los siguientes tiempos en pos de la liberación proclama de la manera más inérgica triunfar 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 esa es una palabra que nosotros debemos todos los días internalizar Maraca tenemos que triunfar tenemos que triunfar para que América sea el continente que soñamos y que merecemos para que la libertad que sembraron nuestros libertadores se mantenga todo evento para que la paz y fundamentalmente la paz sea una constante de todos los días el general San Martín pocos días después de la entrevista escribió 29 de agosto de 1822 para mí habría sido el colmo de la felicidad terminar la guerra de la independencia a las órdenes del general a quien América debe su libertad a él a San Martín al pueblo argentino a Bolívar al pueblo venezolano en este día tan especial la invitación a que entonces mantengamos intactos tan altas glorias que viva el general San Martín que viva el pueblo de Argentina que viva el general Bolívar y que viva el pueblo de Venezuela hermanos que somos gracias gracias voy a dejar en derecho de palabra a la diputada María Carola Chávez solicita la tribuna de oradores y le concede la tribuna de oradores a la diputada María Carola Chávez ante el proyecto de acuerdo de celebración de los 200 años del encuentro del libertador Simón Bolívar y el general de los ejércitos del sur José de San Martín buenas tardes presidente segunda vicepresidenta embajador excelentísimo embajador Oscar Laborde secretarias colegas diputados pueblo de Venezuela el encuentro de San Martín y Bolívar fue el inicio de la construcción de lo que ha sido llamado un sueño la unión latinoamericana la patria grande la patria grande perdón un sueño es una palabra poética utilizada para nombrar algo que en realidad es una necesidad estratégica un objetivo un mandato y es que la poesía le da a las cosas una proximidad de lejanía los sueños tienen un carácter mágico ilusorio inalcanzable y poner a la patria grande en esa categoría es también un poco como ponerla en el cajón de las cosas que querríamos pero que no vamos a hacer porque cumplir sueños es dificilísimo excepcional y tantas veces imposible el sueño de los padres de la patria ha sido despachado muchas veces como eso una ilusión un delirio de grandeza y es que los enemigos de nuestro destino usan todas las armas para que no para que no lo alcancemos y las palabras como puñales que poderosas son la patria grande como la concibió por estos lados Bolívar y por aquellos San Martín es un objetivo estratégico para nuestro continente para nuestros pueblos para nuestra supervivencia misma y para nuestra gloria sí porque los objetivos estratégicos también tienen su poesía pero a diferencia de los sueños los objetivos son obligaciones tareas a cumplir no simplemente esperanzas bonitas un objetivo que desde el primer momento alarmó al enemigo y hoy lo sigue alarmando porque el enemigo es el mismo el imperialismo y su pretensión de que esta tierra nuestra que estas almas nuestras sean su colonia que seamos sus esclavos y San Martín y Bolívar juntos significó el continente unido con lazos no tanto que el cielo formó sino por la claridad estratégica de nuestros padres libertadores Bolívar y San Martín juntos eran el germen de una gran nación poderosa insumisa rica y peor bravía unida de norte a sur abrazando todo el continente si en pedacitos se zafaban nuestros pueblos del yugo colonial juntos que no seríamos capaces de hacer por eso desde el primer instante del encuentro los cipayos de siempre se dedicaron el cuerpo y alma que no tienen a trabajar por el desencuentro la ruptura un trabajo servil que escurre por los albañales su maledicencia y mutilan la historia a la conveniencia de sus amos sembradores de recelo dudas rabia odio eficientes eso sí tanto que el rumor de su rastrero trabajo aún persiste en el imaginario colectivo de nuestros países Bolívar el malvado y arrogante dictador San Martín el blando bueno para no mucho que quiere las mismas glorias que Bolívar cada uno por su lado patria grande fracturada por una historia mal contada tantos obstáculos tantas traiciones tantas trampas y zancadillas una tarea pendiente cuya concreción hemos rozado en momentos gloriosos que debieron ser eternos como aquella cumbre cuando mandamos al alca al carajo como esa década de gobiernos parecidos a sus pueblos esos pueblos que siempre son hermanos la patria grande por la que luchó Perón el siglo pasado el siglo 21 nos encontrará unidos o dominados dijo el siglo 21 nos encontró luchando muy juntos por momentos y otras veces por pedazos pero siempre luchando la patria grande fue tarea principalísima de Chávez que recogió las banderas de esa patria maltratada y las enarboló dándonos rumbo dándonos herramientas y razones para seguir avanzando Chávez avivó la llama de la unión encendida en el amor que regó en los corazones de nuestros pueblos y otra vez la calumnia claro y la manipulación y la verdad torcida que persigue a los grandes hombres y que siempre será derrotada y aquí estamos 200 años después del inicio de la tarea más importante de todas la que permitirá consolidar la independencia que nuestros ancestros nos legaron sosteniendo las banderas de la patria grande de Bolívar de San Martín de Perón de Evita de quien por cierto hoy conmemoramos los 70 años de su partida las banderas de Chávez dos siglos de lucha tantas vidas consagradas a esto que es mucho más que un sueño la patria grande es nuestra historia es nuestra herencia la patria grande es nuestro destino muchas gracias en celebración a los 200 años del encuentro entre el libertador Simón Bolívar y el general su historia y sus ritmos circulares están presentes también en la necesidad de recuperar las verdades que siempre nos contaron mal o incompletas o interesadas respecto al destino de nuestros pueblos a ese encuentro maravilloso que selló en poco menos de dos años después la independencia completa de toda Sudamérica a la traición contra San Martín que pocos años después se convertiría en una traición contra el libertador Simón Bolívar y quienes los traidores los oligarcas los que siempre pensaron en traer un emperador a América o a México o al continente sudamericano y de ese encuentro maravilloso que intentó ser mancillado con insinuaciones de intereses de poder del libertador Simón Bolívar o de quién dominaba a quién no salió otra cosa que el acuerdo fundamental de la libertad del Perú porque la libertad del Perú significaba la libertad de toda Sudamérica de ese encuentro salió una amistad entre dos gigantes que significó orientar el sino histórico de la batalla a la victoria de las fuerzas patriotas San Martín dejó al mando del libertador Simón Bolívar tropas pertrechos a pesar de que las oligarquías porteñas le habían negado cualquier posibilidad de éxito en una campaña en Perú y hoy un día como hoy hace 70 años murió una mujer que vivió para la redención de los más pobres de los más desposeídos de la Argentina rendimos homenaje hoy a Evita Perón y un día de hoy la palabra luminosa de José Martí tomó por asalto dos cuarteles de la dictadura batistiana la palabra luminosa de José Martí fue levantado como una bandera por Fidel Castro Ruz por Raúl Castro Ruz por todos los revolucionarios cubanos que ya veían con claridad el futuro y el futuro implica que la historia absolvió a la revolución cubana cuando Fidel Castro les dijo a sus verdugos condenadme no importa la historia me absolverá así podría haber dicho el libertador Simón Bolívar si no hubiera estado sumido tanto en la tristeza y en el dolor de verse traicionado pero es ahora que podemos decir que la historia ha absuelto a los más grandes gigantes libertadores de América del Sur José de San Martín que es como un padre también para toda la patria americana y el libertador Simón Bolívar padre de la patria venezolana y libertador del continente americano así que sometemos con fervor patriótico y sobre todo a efectos de levantar la verdad y el orgullo del pueblo americano en consideración de las diputadas y los diputados el acuerdo con motivo del encuentro de los dos gigantes José de San Martín y Simón José Antonio Bolívar Palacios y Blanco en consideración de los diputados y diputadas queda aprobado este acuerdo comuníquese publíquese y procedo en este momento a entregar al ciudadano embajador plenipotenciario de la embajada de la república argentina ante la república bolivariana de Venezuela el acuerdo aprobado por la asamblea nacional aprobado el proyecto de acuerdo en conmemoración a los 200 años del encuentro del libertador Simón Bolívar y el general de los ejércitos del sur José de San Martín pues en sí mismo se entrega al embajador plenipotenciario de la república de Argentina Oscar Alberto Laborde es un honor estar acá es una alegría vernos con algunos que hemos compartido en el Parlasur aquellos debates de diferentes signos políticos hola Saúl ¿cómo estás? pero que nos unía el amor por América hoy es un día muy especial a veces la historia tiene esos gestos donde coinciden en un día diferentes fechas aquel abrazo el asalto almoncada la partida de Eva Perón como acá se recordó a mí me gusta que estos acontecimientos nosotros lo vivamos no con la nostalgia donde nos quieren colocar todos estos hechos fueron hechos políticos en su momento que pujaban por la liberación ¿y qué es la historia de América Latina si no es la historia de los pueblos luchando por la liberación en contra de las élites aliadas al imperio? esa es la constante diputadas diputados compañeras compañeros esa es la constante y algunos querrán empujar aquel abrazo a la intriga a la desconfianza otros al olvido no no olvidemos que los grandes libertadores de nuestra patria murieron en soledad en el exilio el padre de la patria en la Argentina estuvo 30 años en el exilio sin poder volver claro una vez muerto era el padre de la patria para todos pero hubo quienes no permitieron que volviera durante 30 años y lo querían condenar al bronce al recuerdo y no al legado político entonces yo quiero recordar aquel abrazo y tomar el mensaje porque el mejor homenaje que le podemos hacer es comprender qué significó y entonces a nosotros modestamente qué nos queda ahora ¿no? el gobierno argentino quiso apurar para que estuviéramos hoy acá para que el símbolo pequeño de algo que no se tendría que haber interrumpido y que nosotros teníamos que haber hecho con más rapidez un embajador argentino en Venezuela como un pequeño gesto para demostrar que tenemos un hilo conductor y aquel hilo conductor nace en mi opinión un hecho liminar donde un ciudadano que nació en lo que después sería Argentina y un ciudadano que nació en lo que después sería Venezuela ahora ni Venezuela tal vez hubiera sido Venezuela ni Argentina si ellos nos hubieran abrazado así y luego la historia continuó la historia de los pueblos tratando de juntarse las oligarquías las élites intrigando contra el pueblo eso continuó lo tenemos hoy y no solamente hubo aquel abrazo y este presente hubo una cantidad de acontecimientos en estos años ustedes protegieron a Perón en su exilio cuando Perón es por la dictadura sacado estuvo acá en Caracas cobijándose después vino toda la solidaridad de ustedes para con Malvinas que emocionante digamos un pueblo que no tenía compromiso directo que se comprometiera y agradezco que en la última sesión o en las últimas sesiones se haya aprobado por unanimidad la ratificación que las Malvinas son argentinas argentinas y latinoamericanas y después vino el momento más reciente porque lo decía la diputada la patria grande es un sueño pero también lo quieren dejar en ese lugar ideal y evitarnos que lo ejerzamos porque en los 2000 después que el comandante Chávez asume la presidencia se produce una cantidad de acceso de gobiernos populares y se produce el no al alca ese periodo demostró que era virtuoso la patria grande no hubo un momento mejor en toda la historia de América en lo que transcurrió en esos 15 hace 17 años el momento fue el no al alca pero donde compañeras compañeros diputadas asambleístas fue un hecho simbólico pero muy favorable para nuestros pueblos porque justamente con la incorporación de Venezuela al Mercosur con la creación de la UNASUR y con la creación de la CELAC se vivieron los mejores años en toda la historia América creciendo los datos macroeconómicos bajando la pobreza no solamente creciendo nuestro orgullo patriótico y de la patria grande sino la realidad del beneficio de nuestros pueblos y pues nuevamente vino la elite en algunos lugares para intentar dividirnos nos han derrotado electoralmente eso es correcto nos han dado golpe de estado han destituido presidentes han impedido presidentes que basen elecciones y nosotros la respuesta tenemos que darle en ese abrazo la respuesta en unidad la respuesta de manera conjunta simultánea y y poder entonces como ellos soñaron un futuro soñar el nuestro y concretarlo este es el momento de la integración regional el mundo está en una situación muy conflictiva y en este mundo multipolar América tiene que ser un polo un polo de autonomía un polo de plantarse ante los poderosos y decirle acá estamos nosotros Venezuela tiene que volver a integrarse plenamente al Mercosur debemos nosotros y los representantes de la asamblea deben incorporarse al Parlasur debemos repensar la Unasur bueno tal vez corregir algunas cosas que no permitieron que continuara y afirmar la CELAC ese es nuestro destino insisto la mejor recordación el mejor homenaje es hacer nosotros lo que tenemos que hacer ellos lo hicieron lo que tenían que hacer y lo honramos y le agradecemos porque eso nos permitió la independencia ahora nos toca a nosotros así que viva que el abrazo viva el legado viva San Martín viva Bolívar viva Venezuela viva Argentina viva la patria grande de manera estelar culmina la discusión de este punto con palabras del embajador laborde que no son otra cosa que traer desde la noche de los tiempos desde ese abrazo de hace 200 años a la necesidad actual del abrazo de nuestros pueblos de nuestros estados de nuestras instituciones al abrazo a la unidad de América Latina cada vez que aparezcan voces que promuevan la desunión la división preguntémonos a quien le conviene y le favorece la división quien ha promovido a lo largo de la historia la división y la desunión de América Latina y quien ha buscado de manera denodada el encuentro la cooperación la unión abrazos el de Simón Bolívar y José de San Martín pero abrazos también el de Hugo Chávez Néstor Kirchner Evo Morales Fidel Castro Daniel Ortega Fernando Lugo para hacer posible la década de oro de la vida sudamericana someto a consideración entonces la necesidad de llevar según nos orienta el embajador Laborde el abrazo de José de San Martín y de Simón José Antonio sacarlo de los bronce y sacarlo de los folios llenos de polvo y convertirlo en realidad vigente para lograr nuevamente esa unidad que se merecen los pueblos de América del Sur siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria agotada la agenda del orden del día ciudadano presidente bueno la comisión nombrada para acompañar al embajador Laborde por favor al embajador Laborde su señora esposa y al secretario de la embajada de la Argentina por favor que acompañe a nuestros ilustres invitados para que se retiren del hemiciclo quiero señalar como información que el diputado Julio Chávez fue designado como coordinador de la comisión especial que estudia el uso y el trabajo relacionado con el ágave Cocuy para que quede claro su coordinación por parte de esta comisión como no tenemos más puntos en el en el orden del día se levanta la sesión y nos vemos el jueves diputadas y diputados y así se da fin a esta sesión ordinaria del día de hoy 26 de julio del 2022 tres puntos aprobados ante esta plenaria como primer punto se designó y se juramentó al ciudadano Daniel Augusto Ramírez como defensor público de la República Bolivariana de Venezuela asimismo se aprobó el proyecto de acuerdo con motivo a los 239 años del natalicio del libertador Simón Bolívar 199 años de la batalla naval del lago de Maracaibo y día de la Armada Nacional finalmente se presentó ante para la